Mientes y recordar Para ocultar palabras, para ocultar tus penas Dime que no es verdad Las sombras de tu historial te buscan y te nombran Y en el silencio de la noche Cuando ya no queda nada por hablar Pienso que ha de cambiar Se ahogan tus promesas Se las lleva al mar Duerme que ha de soñar Y se pondró de pie creer Ya no estaré acá En el silencio de la noche Cuando ya no queda nada por hablar En el silencio de la noche Cuando ya no queda nada por hablar En el silencio de la noche Cuando ya no queda nada por hablar En el silencio de la noche